Hola, buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Alejandro Butergame, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Muy bien. Siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo de Kino 5 y agrandado, número 4858, de fecha 20 de agosto del 2018. Mucha suerte, amigos. 5 35 11 Número 3 17 13 Y balota número 24. Reiteramos los números ganadores de Kino 5. 5 35 11 3 17 13 13 y 24 Siendo las 22 horas con 31 minutos, continuamos con los 3 sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 13 13 32 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 15 16 16 Dejamos con el segundo sorteo que es promocional de agrandado y premia con 10 millones de pesos. 16 16 17 17 17 Veinticuatro. 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 Diecisiete. Y balota número veintiséis. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción de agrandado. Veintisiete. Cinco. Veinticuatro. Diecisiete. Veintiséis. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que es promocional y premia con diez millones de pesos. Veinticinco. Veinticuatro. Doce. Veintiséis. 26, 17 y balota número 23. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. 25, 12, 26, 17, 23. De esta manera finalizamos el sorteo de Quino 5 y agrandado número 4858 de fecha 20 de agosto del 2018. Cualquier información adicional que necesite no duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.